A lo largo del mundo, muchísimas personas no saben cómo tratar a sus mascotas. La historia de este video es el claro ejemplo del peor dueño del mundo, y debe ayudarnos a reflexionar sobre el valor de los animales, y a alzar la voz cuando vemos cosas como estas. Isabella James es una persona increíble, de esas que faltan en este mundo. Ella está detrás de Tepukwink, una organización que se preocupa de rescatar perros desprotegidos. Un día Isabella vio algo que le preocupó muchísimo. Mientras pasaba por afuera de una casa, vio a dos perros Pug, que claramente necesitaban ayuda. Comentó cómo su corazón se partió al ver a los dos perros en el patio de una casa en muy mal estado, y lo peor de todo era que había más de 40 grados de calor, y ellos estaban afuera como si nada. Uno de los perros estaba en la parte de adelante, protegiéndose del calor al lado de un remolque. Incluso había cavado un hoyo en el piso para poder enfriarse un poco, algo desgarrador. Pero el otro perro estaba mucho peor, de hecho ni siquiera sabía si estaba vivo o no, ya que se encontraba en una esquina estirada en el piso casi sin poder abrir los ojos. Claramente estaba muerto de calor, y su dueño no hacía nada por ayudarlos. Isabela decidió tocar la puerta y pedir explicaciones, y se encontró con un hombre mayor. Le preguntó cómo podía mantener a esos dos perros en esas condiciones con tanto calor, claramente estaban sufriendo. Y él le contestó que los perros estaban bien, algo absurdo. Incluso Isabela le ofreció dinero para poder llevarse a esos dos perros al veterinario, pero el hombre se negaba a llevarlos al veterinario, y además también a protegerlos del sol, sin duda una persona desagradable. Le dijo que no estaba bien, y con lágrimas en sus ojos tuvo que irse, ya que a pesar de insistirle muchísimo, el hombre se negaba a todo. Pero eso no la detuvo a la hora de ayudar. Se puso en contacto con los vecinos, y pidió información en las redes sociales, donde le comentaron que el hombre vivía con su hijo, y pensó que tal vez él entendería la situación, y le dejaría llevar a esos perritos a un veterinario. No tenía forma de contactarse con él, así que dejó una nota en la casa esperando a que el hijo de aquel hombre la leyera. Gracias a sus contactos, se enteró que los perros se llamaban Lewis y Clark, y le comentaron que hace años los tenían viviendo en esas condiciones. Sin importar el calor o la lluvia, su dueño los mantenía afuera, algo que nos enfurece muchísimo. Gracias a Dios, el hijo leyó la carta, aceptó el dinero de Isabela, y le entregó a los dos perros quienes estaban muy mal. Clark, el perro de atrás, era el que estaba peor. No paraba de toser, y Isabela estaba preocupada de que no sobreviviera antes de llegar al veterinario. Cuando al fin rescató a los perritos, grabó un video donde las lágrimas caían por sus ojos de la felicidad de poder salvar a esos perros, demostrando que de verdad es un amante de los animales digna de admirar. En el veterinario, confirmaron que los perros tenían sobrecalentamiento en sus cuerpos, desnutrición, problemas oculares, dientes podridos y mucho más. Luego de varias visitas al médico, Lewis pudo irse a la casa de Isabela, donde pudo estar más feliz. Ama a su rescatadora y no se despega de su cama de color rosado, que le queda algo pequeña para su cuerpo, pero él se niega a cambiarla. En cambio, Clark estaba en peor estado, y su tos no paraba. Se quedó en el veterinario, pero Isabela lo visita constantemente con la esperanza de que se recupere. La reflexión de esta historia es muy importante. Es increíble como las personas siguen teniendo a sus perros afuera, aunque llueva o hayan 50 grados de calor. La gente no es consciente de que los animales también pasan frío y calor, y estos dos perros Pug son el claro ejemplo de un mal cuidado. Espero que este video nos recuerde que debemos proteger a nuestras mascotas del clima, si pasan mucho tiempo afuera. No nos cuesta nada entrarlas a nuestras casas, aunque sea poner una protección que les dé sombra, y los proteja de los rayos del sol y la lluvia. Afortunadamente, estos dos perros fueron rescatados, por una persona que se merece todos los aplausos del mundo, y eso nos alegra muchísimo. Espero que todos comprendamos la lección de vida que nos deja este video, y además de eso nos motive a alzar la voz por los animales que necesitan ayuda, como lo hizo Isabela, quien además comentó que cuando estaba entrando a su casa con Lewis por primera vez, el perrito la miró con una cara extrañada, como diciendo, ¿De verdad me vas a dejar entrar? Algo que nos rompe el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!